Día a día todo va empeorando, el amor disminuye y el odio va aumentando A las mujeres no le tienen respeto y ya no importa si a los niños los están matando El mundo se está descontrolando, quisiera saber en qué lado está mirando El mundo se está volviendo loco, el odio y la maldad nos contaminan poco a poco Dicen que yo estoy loco y que estoy equivocado, pero nadie se da cuenta hasta donde hemos llegado El mundo está alterado y no hay nadie que lo amarre, como los mismos hijos matan a sus propios padres No existe el corazón ni la manera de comprender, como vas a matar al mismo que te vio crecer Por eso el mundo está como está, lleno de avaricia, hipocresía, lleno de mucha maldad Estamos en progreso y no podemos progresar, a menos que cambiemos todos la mentalidad No sean machistas, repiten a las mujeres que ellas no son objetos de solo placeres Esto es para las personas y no hace falta que los nombres maltratar a una mujer, eso no te hace más hombre Ponte a pensar, qué está pasando, acaso es el fin del mundo o es que ya se está acabando Quisiera saber en qué cosas estás pensando, en vez de dar el ejemplo, valor estamos quitando Como dice en la Biblia, tal cual está pasando, país contra país, se están matando Nación contra nación, se está levantando y muchos pueblos, hambre y escas se están enfrentando La juventud hoy en día ya no quiere estudiar, tienen la facilidad, no la saben aprovechar Prefieren una pistola, droga e irse a robar, pero cuando los maten la madre es la que va a llorar Esto va con las mujeres, déjense respetar, no hagas lo que mañana tú puedes lamentar No cambies felicidad por un pasatiempo, estudiase feliz y aprovecha tu tiempo A los niños no los maltraten, ni los estén matando Son ángeles de Dios, que a la tierra van llegando A los niños no los maltraten, ni los estén matando Son ángeles de Dios, que a la tierra van llegando Día a día todo empeorando, el amor disminuye y el odio va aumentando A las mujeres no le tienen respeto y ya no importa si a los niños los están matando El mundo se está descontrolando, quisiera saber en qué lado está girando El Bim Jiménez Team Backboy La ingeniería musical Para un record, bendecido Los Hobbies Music De un track consciente, para el mundo, para que lo escuchen Para que hay razones El mundo cada día está más loco, y no nos estamos dando cuenta Poco a poco, como subimos, estamos bajando Poco a poco, como subimos, estamos bajando Oro